Chacatanguas, chacatanguas, pututum guas, pututum guas, totu guas papacito Así se baila y que mejor con nuestra orquesta folclórica del momento Incomparables, incomparables del Perú Así como te gusta a ti Una y otra vez, la orquesta folclórica Incomparables, incomparables del Perú Ahora sí, eso ¡Tudo más! Póngale sabor, póngale sabor A ver, a ver, a ver, vamos a ver Desde Ambo Guadujo Así tocan Dionisio Bravo Condesto, Papadurni Y el Papillo Bravo Rojas, el solterito ¡Como Zapatea! ¡Roger Romero Camargo! ¡Arriba Guayucachi, Juan Paio! ¡Dale nada más! ¡Dale nada más! ¡Feliciano Lugar Condesto y Esposa ¡Feliciano Lugar Condesto y Esposa! ¡Flor Biches, Chaborro e Hijos! ¡Esa zapateadita! ¡Vamos! ¡Feliciano! ¡Feliciano Lugar Condesto y Luis Bernatullo Mendoza! ¡Ahora escuelto! ¡Oh, ya se cansaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosa buena, cosa buena! Por algo somos guadruqueños de corazón ¡Mi tierra linda de Ambo! ¡Una vueltecita más! ¡Y no te pido más! ¡Chiquita linda! ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Síguela, síguela, 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 Por eso ven, por eso vos, por eso tomo mi tierra Y nos vamos a Yauciya Un muy valente, con mi amigo Luis Ramos Cueva Es el Luchito Y en Chincha, bailando está Pablo Rojas Alvarado y esposa Vicky Ortega y sus hijos Así, así, Mar, Mar, Maraduro Por siempre y para siempre contigo Los testas son crónicas Incomparables del Perú